¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Soy Padre Adam Cotas, saludándote con mucho, mucho amor. Estoy haciendo ejercicio, esquiando, para no engordar, porque... Necesito que ustedes oren por mí, porque voy a entrar en coma más tarde. En coma tamales, en coma tacos, en coma buñuelos. Por eso tengo que hacer ejercicio. Y estoy tomando bien mucha agua, y mientras que hago el ejercicio, estoy pidiendo por todos ustedes. Yo antes pesaba 325 libras. No siempre he tenido yo un cuerpo así, jugoso. Sino, antes pesaba re mucho. Y la gente me dice, ¿cuál es la mejor dieta? ¡Ponte el cierre en la boca! Esa es la mejor dieta. Y tienes que hacer ejercicio, caminar. Nosotros vivimos en el mundo del drive-thru, donde la gente pasa por la ventanita que les den de tragar de la ventanita. Ni siquiera salen de sus coches. Todo lo queremos así. Rápido, automático, el mundo del marruchán. Y eso es puro sodio, los marruchanes. Y hacen que les crezca la panza. Y cuando la panza crece, el chile desaparece. Y ustedes no quieren eso. Así que tienen que hacer ejercicio. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, que Dios vive en ti. Y tienes que cuidar a tu cuerpo. Cuando cuidas a tu cuerpo, estás cuidando la casa de Dios. Es sumamente importante esto. Cuerpo sano, mente sana. Por eso es tan importante alimentarse bien, hacer ejercicio, tomar agua. ¡La cerveza no es agua! ¿Por qué tanta depresión, ansiedad, las personas enfermas de la mente? ¿Por qué tenemos muchísima obesidad? ¿Y por qué tanto cáncer? Pues porque de la obesidad, o sea, de la gordura, vienen problemas mentales. Viene la depresión, viene la ansiedad. Y así con el estrés, se te desarrolla el cáncer en el cuerpo. El otro día que alguien vino a hablar conmigo y me dice, ¡Padre! Yo estoy soñando todas las noches con dos más uno, dos más uno. ¿Qué es eso? Pues estrés. Estrés. El estrés enferma a la persona. Del estrés viene la gordura porque muchas personas están tratando de comer sus penas. Por eso ocupamos a Dios en la vida, para que se nos quiten las penas. Así que no se me apene, como le dije a una señora que me dijo, ¡Ay, me siento tan avergonzada! ¡Ay, no se apene, señora! Y tú también. Saben ustedes que en una de las iglesias donde yo estaba, teníamos a una monja, una monja gabacha. Y era su último domingo de ella. Entonces yo la pasé enfrente para que se despidiera de la gente. Y ella pasa enfrente de todos y les dice, ¡Ay, yo me siento, yo me siento, pero, pero tan, pero tan embarazada! O sea, porque avergonzado en inglés es embarrassed. Y por eso ella dijo, yo me siento, pero, pero tan embarazada. Y me mira a mí como yo la hice pasar enfrente y dice, ¡Y tú tienes la culpa! ¡Y tú tienes la culpa! ¿Y qué dije yo? ¡Ese no fui yo, señorita Laura! ¡Ese no fui yo, señorita Laura! Pero dejen de sentir ustedes vergüenza. Sálguense de la vergüenza. Sálguense para afuera. Todo va a pasar en la vida. Te tienes que repetir eso. El demonio lo que quiere es atacar tu mente, diciéndote que no vas a salir adelante. Que no puedes. El demonio te ataca el mente, o la mente, es la mente. Por eso el demonio te prende el cassette. De tus fracasos, de lo que hiciste, de lo que no hiciste. Y cuando te prende el demonio ese cassette, porque te vienen esos pensamientos, tienes que reemplacerlos con los pensamientos de Dios. El demonio es el que te dice, ¡No vas a salir adelante! ¡No vas a salir de esa enfermedad! ¡No vas a salir del luto! ¡No vas a encontrar empleo! Y tú tienes que prender el cassette que te da el Padre Adam. Sí. El cassette de Dios. Que te dice, ¡La vida es bonita! ¡Hay que vivirla y disfrutarla! Miren qué bello acá, donde yo me encuentro ahorita, disfrutando de la naturaleza, orando por cada uno de ustedes. Porque tú sabes que vives en mi corazón y no pagas renta. Yo estoy caminando y orando por cada uno de ustedes, por sus necesidades. Comenten en este video con sus necesidades. Les prometo que no me voy a echar esta noche hasta leer todos sus comentarios y todas sus súplicas y elevarlas a Dios. Porque pa' eso estoy en tu vida. Pa' traerte la alegría y las chispas de vivir. Y pa' decirte que vas a estar bien. ¿Eh? Y pa' decirte que vas a estar bien. Suscríbete a mi único canal oficial del YouTube, arroba AdamCotasDirect. Y sígueme en mi única página oficial del Facebook, Adam Cotas, con 3.6 millones de seguidores y la flechita azul. ¡Hello, hello! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!